¿Cómo están amigos de Bar Kid VG? Sean bienvenidos al tercer episodio de Castlevania Blood Carnival. Yo soy Asher y me acompaña Lex. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí a punto de jugar uno de los castlevania más especiales. Sí, probablemente el más difícil de capturar. Sí, pero va a valer la pena muchísimo. Sí, nos apoya, por supuesto, Artemio Urbina. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro, Artemio. Aquí un setup hasta cierto punto complejo. Pues, digo, no es mucho encima de lo necesario para jugar. Sí. O sea, nada más es la capturadora encima de lo necesario para jugar. Sí, pero no es nada más una consola conectada. No, lo que pasa es que la 68000, que es el hardware en el que corre este juego, necesita, en el caso de que utilices un sintetizador externo, como vamos a usar en este caso, necesitas una mezcladora. Entonces, a la mezcladora metes el audio que genera el sintetizador interno y el AVPCM interno, porque tiene las dos cosas, la 68000. Tiene un Yamaha 2151 y tiene una AVPCM. Eso lo mandas por la salida de línea de la X-78000 a una mezcladora. El audio del sintetizador, que vamos a estar usando un Roland MT-32, es el que decidieron usar. Es mi favorito, pero fue el escogido en este momento. El juego soporta cuatro soundtracks distintos. Dependiendo de qué usas. O sea, tú puedes usar la 68000 sin sintetizador externo y tener un soundtrack con el Yamaha 2151, que es el sintetizador que tenían la mayoría de los arcades en los 80s. Pero en este caso vamos a estar usando un sinta externo con una tarjeta MIDI. Entonces, necesitas la mezcladora. Y de la mezcladora, bueno, regresar el audio a tu amplificador o a lo que vayas a usar. Necesitas, bueno, no necesitas el teclado para este juego, solo si quieres el cuarto soundtrack. Y pues un adaptador para usar un control de Genesis en este caso. Y bueno, estamos usando una XPS4, que es un producto de Mycomsoft para capturar. Sí, que Mycomsoft son los mismos de la XRGB Mini. Exactamente. Y una XRGB Mini no funciona en este caso porque la 68000 tiene un set de resoluciones y de frame rates muy distintos a una consola. Entonces, por eso necesitas utilizar algo especial, algo dedicado. Este hardware se desarrolló para usar con la 68000. Órale. Ese Scaler, porque Mycomsoft publicaba juegos para la 68000 antes de hacer hardware. Órale, entonces por eso les gustó. Y también, o sea, puedes capturar varias cosas, ¿no? Nada más este... Podrías capturar el arcade o todas las computadoras japonesas, ¿no? La PC 98, la PC 88. Que realmente no es para capturar el hardware, pero funciona. Es para ponerlo en una tela, ¿no? Qué chido. Oye, también está aquí en el público, está el buen Diego. ¿Quién va? Y... Tierra. También ando aquí, este... Ya había tenido la oportunidad de verlo y escucharlo. Vamos a ver. ¿Aquí Lex pide control? Va, va, va Lex, este... Al mando del juego. Sí. Yo ando aquí nomás de apoyo para Lex. A ver, Lex. Está aquí de apoyo conmigo. ¿Qué siente entonces vamos a...? ¿Es un pollo? No, está, está de mi lado, pero no es mi pollo. Ya es, este... Lex es travieso. A ver. Bueno, ahorita, ahorita Diego va a hacer el favor de tomar... Hacer la toma de cómo metemos los floppies. Sí. ¿No? Ahí, este... La máquina nos está pidiendo nada más que insertemos floppies. Metemos los dos discos de... Este, a la vez. Esta máquina... Bueno, este juego requiere que tenga dos megabytes. De fábrica, este primer modelero de 68000, tiene solo un megabyte. De fábrica. De RAM. Que para aquel entonces es muchísimo. Hoy en día te rías, pero... Ahí está diciéndonos que tenemos dos megabytes. Y aquí están los tres sintetizadores con los que podemos escuchar la diferente música. Ajá. Aquí nos vamos a ir por MT32, ¿no? Por MT32. Sí. Aquí le damos. ¿Y ahí qué sucede? Aquí lo que sucede que estamos viendo en pantalla es que está cargando todas las voces que va a utilizar el sintetizador. Este no sues samples. Utiliza... Este es síntesis lineal. Que lo que significa es que va creando los sonidos cuando se le define una entrada y una salida. O sea, lo que se llama un ataque y un este... ¿Cómo se mantiene el sostenido? Programa todas esas series de sonidos que va a utilizar el juego, que son específicos para este juego. Y después le manda la música por MIDI. Esto que estamos escuchando y en lo que están viendo de momento es la música de loading. Solo se utiliza en el loading del juego. Y en los core VG. Y en los core VG. Y todo el juego se carga RAM. A los dos megabytes de la computadora se cargan los dos floppies que enteros. Y te pone esta música solo en ese momento. Ahí están viendo en pantalla cómo está mandando distintas voces con las programaciones que se hicieron del juego al MT-32. Qué chido. Y ahí, o sea, una vez que lo carga, entonces ya no necesita... Pero cada track sí tiene unos ligeros cambios que le manda al principio. Nosotros no lo vamos a anotar porque no hay loading. Cuando camina en el mapa Simon, hace esos cambios ligeros de instrumentos. Y luego ya los utiliza para casi todo el juego. Cámara. Y la 68000, el cinta interno y el sistema de PCM, se utilizan para el resto de los sound effects. Ahorita ya nos botó lo que escucharon. Es este que nos botó ya el floppy. De que ya terminó de cargar. Y cuando te bote el floppy, por ejemplo, cuando tú estás en un juego que requiere de grabar... Este va a ser el caso. Te pide un segundo floppy, que sea el de usuario, para hacer el save y no grabarlo en el floppy original. Y eso siempre lo pedían en los juegos que grababan. En los que grababan, sí. Efectivamente. Ahora, esta es una versión... Bueno, probablemente la versión más común de este juego es una versión que vimos para el PlayStation 1. Llamada Castlevania Chronicles. Pero que incluye, vaya, esta versión original y también incluye una versión con arreglos. Con arreglos, obviamente nuevo arte. Arreglos, desarreglos en mi opinión. Sí, no está bueno. Y es que aparte, incluso bajaron la dificultad y hay detalles que se perdieron con respecto a esto. La resolución es la mitad. En verdad, ahorita lo que están viendo en pantalla está corriendo a 480p. O sea, la computadora es de 31 kHz y el frame rate es de 55 cuadros. Entonces, por eso también, alguien que se fije va a notar un ligero brinco. Pero es la manera de jugarlo en un display actual. Si lo quieren jugar en un CRT, necesitan un CRT que sea multi-sync y de multi-frecuencia. Pero les daría el 480p. Este juego es nativo 480p. Si lo ponen en 240p como en la colección de PlayStation, pierden exactamente la mitad de la resolución. O sea, la mitad de la información vertical se va. Y así es como viene la versión. Así es como viene, porque no hay opción. Y también en esa versión sí trae estos soundtracks, pero los trae comprimidos y mal masterizados. O sea, el rango dinámico es malo y están comprimidos en algo muy inferior a MP3. Que de por sí MP3 es bastante eficiente cuando se utiliza en bajo bitrate. No siempre. Ojo, estoy diciendo en bajo bitrate. Y bueno, en ese caso es todavía más bajo. Algo que hay que mencionar. El menú para seleccionar la música, como decía Artemio, en el PlayStation 1 no viene oculto. Para poder accesar a eso tienes que poner la versión original, dejar presionado el botón R y te entra al menú. Para que puedas seleccionar el track que tú quieras. Ahora que mencionabas lo de los cintes, al principio te dejé escoger si quieres usar el Yamaha interno. Después si quieres usar el MT32 como este o el CM64. Y luego el SC55, que es otro cinté que ya soportaba el estándar MIDI. Que todavía no existía para este momento. Y tiene un soundtrack oculto. Si haces una combinación de teclas en el teclado, para utilizar un soundtrack, un cuarto soundtrack con MIDI real. ¿Neta? Y cada uno tiene arreglos distintos. Ahí nos está pidiendo el floppy de usuario. Que es el floppy en el que va a hacer el save game. Puedes evitarlo, pero bueno. Vamos a abrir una caja de floppy. Bueno, ya abrimos una caja de floppy para que vean cómo venía. Hizo un unboxing. Y este... Bueno. Ahí va a salvar. Ahí Lex le va a poner su clásico. Y siempre enhorabuena. Lex. Lex con doble E. Fíjense. Siempre es este... Así la aplicó también en nuestro contra de Famicom D System. Ahí se llamaba Lex. Sí. Ahora. Akumayo Drácula. El primer Castlevania ha tenido varios remakes. Y este es distinto. A mí mi favorito es Super Castlevania 4. Pero este yo lo considero como también una versión muy especial. Porque justo... Podríamos decir que no nos tocó a nosotros vivir tanto el X68000 fuera de las arcades. O sea, en el tema de... Es un producto que nunca salió de Japón. Y era un producto premium. No, o sea, la computadora tiene... Ahorita, insisto, no suena a nada. Pero tiene un 68000 a 10 MHz. Que para el 87 era impensable en una máquina casera. O sea, el Genesis que salió dos años después. Tiene la octava parte de RAM. La décima parte de colores. 30% menos velocidad. O sea, sí, sí es considerable. Y un cinta distinto. No traía este cinta y no tiene una de PC, ¿no? O sea, dos años después. Y estamos hablando que esta tiene soporte hasta 12 MB de RAM. Y los dos floppies duales. En esta máquina, o sea, no en esta máquina que tenemos aquí. Pero en esta computadora se programó Final Fight, Strider, Street Fighter 2. Las versiones de arcade. Arcade. O sea, se programaron ahí, se desarrollaron ahí. Y las placas se desarrollaron para correr estos juegos. ¿Y quién era el usuario de un X68000? Un estudio de videojuegos o un usuario premium que tuviera los 3000 dólares que costaba la máquina. 3000 dólares, sí. Más el cinte, más mezcladora, más el monitor, más el teclado, porque no incluía el teclado. Entonces, por ejemplo, este tipo de juegos Artemio, ¿dónde los vendían? Pues los vendían en los mismos lugares que los juegos. Que te vendían... Pero los juegos eran de 8000 yenes. De hecho, este juego, como podemos ver, es muy similar al Castlevania 1. Pero hay ciertos detalles que se han cambiado. Por ejemplo, el equipo y usted del lado izquierdo. Y si nos vamos al lado derecho, si recuerdan bien. ¿Te va a trolear acá? Sí. Ahí nos salen mil enemigos. Y no, no, no. Los chagines. Te dijo, eso te pasa por jugar el Famicom. Bueno, la intención era dar un producto premium. Y de hecho, los floppies traen un mensaje de los desarrolladores en donde dicen eso. O sea, tú ves las cajas, ves los manuales. Era... Pues era como la service en su momento. ¿Cómo? Como la... Sí, de que era una experiencia superior. Y con pagabas más y... Ajá. O sea, justificaban lo que tú gastabas para eso. Hoy en día, es muy raro, pero cuando crecimos... Bueno, cuando yo crecí, los proyectos premium eran, por ejemplo, un home theater que tuviera más calidad. O sea, te vendían Hi-Fi. ¿Me explico? Y hoy en día no se hace eso. Hoy en día te venden que se vea más bonito. No que sea mejor. O sea, si tú compras un iPhone hoy en día caro, generalmente es porque es más bonito o en oro o trae un case de aluminio más mamón. Cualquier cosa así. ¿Me explico? Y antes era... No. Trae un CPU más grande. Trae más memoria. En los ochentas así eran los productos premium. Sí. No era estética. Era funcionalidad. Digo, en videojuegos sí lo vemos, ¿no? O sea, por ejemplo, podría ser como un PlayStation 4 Pro o un este... Bueno, pero eso es una actualización de la consola años después. Aquí estamos hablando de lanzamiento. De lanzamiento. Así que hubiera tenido... Imagínate que de lanzamiento se hubieran puesto el Pro y el normal al mismo día. Así hubiera sido. Pero la diferencia entre el Pro y el normal es muy pequeña comparada con lo que la 68000 tiene contra un Super NES intenso. Y, por ejemplo, en temas de juegos como este caso de Castlevania Chronicles, como se le conoce... Que cabe mencionar que en esta plataforma nada más se llama Castlevania, ¿no? Bueno, Akumayo Drácula. Sí. Pero... Chronicles lo conocemos por PlayStation, como dices. ¿Hay muchos casos en los cuales tengas como este tipo de juegos que solo salieron ahí, Artemio? Era, más bien, tenías... Era la única plataforma en la que tenías supports arcades perfectos. Ajá. Por ejemplo, Parodius, por ejemplo, Twinbee, por ejemplo, Final Fight, Street Fighter. O sea, Street Fighter es arcade perfecto. Y viene con el cinta del arcade o soporta MIDI. Órale. Final Fight igual. Con el cinta del arcade o soporta el MT32. Y es arcade perfecto en todo. Nada más tiene loading, a diferencia de las versiones arcade, ¿no? Pero Castlevania sería el único caso de algo que no fue de arcade. O sea, que fue desarrollado para la plataforma. Ajá. De algo que conozcamos, sí. Pero hay muchísimos juegos que no nos llegaron. Que RPGs, por ejemplo, hay muchas exclusivas. ¿Neta? Sí. ¿Cómo qué? ¿Y qué tan difícil es ahorita, Artem, conseguir esos floppy? Si le metes algo de dinero, no mucho. De hecho, puedes encontrar lotes muy baratos si no te interesan las cosas completas. Sueltos. En subastas japonesas, no hablo en IBEX. Sí, claro. Hay lotes enteros de floppy. Y la mayoría están en un buen estado. Me he estado dedicando a documentar floppy 68000 porque están todos mal documentados en internet. ¿Cómo estaban documentados? Están todos craqueados para evitar la protección porque la protección es por el medio físico. Y ahorita estoy trabajando con el autor de un emulador. Un proyecto que todavía no anunciamos para mejorar esa situación. No sabemos cómo nos vaya con el proyecto, pero nuestra intención es por lo menos documentar que esas imágenes que están en la red no son las correctas y que los juegos están craqueados y hackeados. A ver, tratando de explicarlo en un punto en el cual me es familiar. Por ejemplo, cuando tienes un CD, puedes crear una imagen de ese disco haciendo un ISO o haciendo un QEB. Hoy en día, bueno, lo que generalmente se hizo en emulación de computadoras con floppy es copiar los archivos, o sea, la información. Pero imagínate un libro. Si tú tienes un libro que copiaron unos monjes a mano, tú puedes digitalizarlo, poniéndolo entre camillas, escaneando el libro. Y ese scan, pues depende de tu resolución, si va a tener toda la información o el ruido que tuviera la versión original. Manchas de café, manchas de pinta, notas a pie de página, dibujitos, etc. Pero tú puedes decir, no, a mí nada más me interesa leer el libro. Entonces, un scan de eso convertido a PDF con una font arial, por decir así. Lo puedes acomodar a la resolución que quieras y es el mismo libro. Es el mismo libro, pero no es la misma información. Sí. Ok. O sea, tiene el mismo texto. Sí. Pero no tiene la misma información ni los mismos niveles de información. Ahora, hablando de preservación, ese libro es importante conservarlo en los dos niveles. Al público general le va a interesar el puro texto. Pero a un arqueólogo, a un sociólogo le va a interesar todo el contexto que hay alrededor del libro. Cómo funcionaba, cómo era, cómo estaba empastado. ¿Y por qué no era suficiente cuando tenías el PDF o el E-pop, por así decirlo? Porque pierdes la información de los bordes, por ejemplo. O cómo estaban separados los párrafos. O sea... ¿Y por qué era relevante en un disco eso? Ahorita te explico. Vamos todavía por la analogía. Si tú tienes el PDF, tú, como acabas de decir, reacomodas a la resolución que quieras y a las líneas que quieras. Al grado de que un párrafo pueda caber en una línea, si quisieras. ¿No? Ajá. O los párrafos, pues la separación que tienen van a ser estándar dos espacios. Pero si en el libro original le pusieron una letra con un dragón dibujando cada vez. Ajá, la capital. Ajá. Y si la separación entre párrafos era intencional para dejar tiempo para que pensara la persona. Esas cosas se pierden. Claro. ¿No? Entonces, lo mismo pasa aquí. Esos flopis con ese formato original. ¿Qué pasó, Alex? ¿Qué pasó? No, pues Alex anda escuchando la conversación. Sí, sí, sí. Así está bueno. Sí, sí, sí. Este track me encanta. Sí. El, este, si el floppy, o sea, si yo agarro una copia bajada de internet y la grabo en un floppy para correr en el 68 mil, va a funcionar. Pero, la mayoría de veces están craqueadas y por ejemplo este Castlevania está más fácil de la versión que está en internet. ¿Y el peso, el peso estaría, sería pues del tamaño del floppy en este caso? Del tamaño de la información, ¿no? De los datos. Pero están hackeados. ¿Por qué? Porque este floppy original que estamos corriendo, revisa que el floppy en la pista 4 esté dañada. Y si no está dañada, y solo en la pista 4 en el sector 2, 4 y 6, creo. ¿Y cómo de fábrica se le ha dañado? Con láser. Ah, cabrón. Entonces, si no está dañada la pista, y específicamente esa pista en esos sectores, sabe que no es original y deja de botear. Esa información se sabe hoy en día, más... Pero la sabemos, o sea, seguro quienes lo craquearon lo supieron, pero en las imágenes que dan en internet no tienen nada dañado y no checan que esté dañado. Más bien la versión que tú dices, que ya viene modificada, es para que no cheque esa falla. Exactamente. Y eso ya es una obra distinta. Digo, en algo que tal vez sea, regresamos al punto del PDF, al quien nada más le gusta leer el libro, pues no hay bronca. Pero a quien sepa, a quien le interesa saber cómo funcionaba, cuál era la cultura, cómo se evitaba la piratería, porque tú podías comprar cajas de floppy y copiar el floppy. ¿Y había gente que sí la llegaba a armar así? Bueno, no podían. Tuvo que meterse a alguien que entendiera cómo funcionaba el juego, desensamblarlo y quitarle la protección, y luego venderlo o liberarlo. ¿Sí me explico? ¿Qué beneficio obtendrías de sí tener la imagen completa? Pues lo que te digo. Con todo y los bordes, como dices. Para alguien que le interese estudiar el caso. Y deja tú. Si hoy en día podemos hacerlo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Y cuánto pesa esa imagen? Esa imagen pesa 140 megas, pero... ¿140 megas de un floppy que le cabe? Pero eso es digitalizado a un nivel que solo le va a interesar a los preservadores. Podemos, y nuestra intención es llegar a un formato intermedio, que le funcione al público general, conservando la información de protección, pero que no tenga todo el ruido, que no tenga las manchas de café, ¿me explico? ¿Y hoy en día cómo? O sea, por ejemplo, la gente que tiene las imágenes de disco, o tiene esto, ¿cómo lo puede jugar sin tener un X68000? Ah, bueno, pues puede ser con un emulador. ¿Y los emuladores existen desde hace muchos años? Existen desde hace muchos años. Te digo, la persona con la que estoy trabajando, él hace un emulador desde hace mucho tiempo, le da mantenimiento. O sea, sí existe la emulación. Y los emuladores soportan que les conectes un Sint real. O sea, si tú tienes una tarjeta MIDI en tu compu, y le conectas un Sint MT32, puedes estar escuchando el soundtrack el tiempo real con el emulador. Sí, si alguien tiene ahí por ahí un MT32 suelto, lo puede conectar a la compu siempre y cuando tenga la entrada, ¿no? Sí, o una tarjeta USB. Necesitan una tarjeta USB buena, no compran de esos cables chafas, porque no les va a servir para esos comandos que dijimos al principio del MT32. Necesitan una Roland, que la diferencia de presión es mucha, ya hay en Amazon, por USB, y esos cables sí les dan todo el espectro MIDI, que funciona para esto, si a alguien le interesa hacer eso. ¿Qué usos tenían estos Sintes en la época, aparte de estar en un X68 mil? En realidad, estos Sintes, bueno, Roland es japonesa, entonces sí estaba esta intención en Japón, pero en Estados Unidos se utilizaba en todos los juegos de LucasArts. En todos los juegos de LucasArts. En todos los juegos de LucasArts. Y en muchos juegos de Sierra. ¿Pero era común que la gente tuviera el sintetizador? No, pues era la versión premium también. Y Sierra te vendía, venía, si quieres ahorita te enseño, vienen los panfletitos en donde Sierra te vende el combo, y te vende la tarjeta MIDI y el Sintes para que lo conectes y juegues los juegos. Con MT32. Ah, qué chido. Y estamos hablando de 87, 88. ¿De pura casualidad el Timbalwood Park no trae ese? No, le pregunté, pero me mandó la chequeada. ¿Qué estás haciendo, Lex? Está jugando, está perdido. Oye, y entonces, de los usos que tenía la gente para este sintetizador, ¿todo era solo para computadoras o también? No, lo que pasa es que esta es la versión, o sea, le llamamos una opción premium, pero es la versión Standalone para pobre. O sea, estaba la versión para músicos y para estudios. Que es la del que trae el teclado, ¿no? Exacto. Y que tiene hardware de mejor calidad. ¿Y cómo le hacen los músicos para meter, por ejemplo, estas configuraciones programadas de los instrumentos o las voces que ellos querían? Nunca he entendido al 100% la música, ¿ok? Pues entiendo cómo funciona la digitalización de la música, cómo funcionan los protocolos, pero la visión de un músico no la entiendo al 100%. Lo que sí te puedo decir es que básicamente con perillas y con teclas de un teclado programas y se lo mandas y luego ya lo repites. Pero con palanquitas y con perillas defines cómo quieres que sea el ataque, el sustain y el decay y luego ya lo vuelves a usar. Yo lo entiendo desde el punto de vista digital y cómo lo programaría yo conociendo fórmulas matemáticamente, pero no entiendo cómo lo hacen de feeling. ¿Me explico? A mí me tocó ver cómo en un restaurante le metían floppy al teclado. Entiendo, entiendo. Eso es con MIDI. Eso es con MIDI. Eso son MIDI. Sí, eso no tiene nada que ver con esto específicamente. O sea, con la transferencia de la música sí, pero no con la programación del sintetizador. Ya. Ahora, esta versión de Acomayo Drácula, ¿qué tan diferente es a la versión de Famicom? Pues bastante, Lex. ¿Qué dices? Sí, o sea, definitivamente tenemos el mismo patrón de escenarios. Incluso hay unos que se repiten, pero de otra manera... Pero el layout es distinto, las gráficas... Obviamente la música, que es lo primero que se refleja, pero en cuestión incluso de los ítems ocultos guardan ciertas similitudes. Pero hay otras como... Sí, y aquí aparte de, en lugar de ser seis escenarios como el de Nintendo, aquí son ocho. Con sus respectivos jefes, como este, que obviamente no existe. No me imagino en el 93 que, o sea, que... ¿Cómo estaba el tema de Castlevania de tener justo este juego que solo pocas personas lo iban a jugar, ¿sabes? Sí, no me imagino. Además, ¿cómo se daba esto, no? O sea, no te imaginas un japonés invitando a sus amigos a jugar... O sea, lo jugaba solo en su casa el cabrón. Sí, era una experiencia que no le... O sea, no que no le quisieras compartir, sino que era difícil compartirla. Bueno, no, pero si tenían para pagar... Hoy en día es mucho más barato, ¿no? Sí, claro. Pero si en aquel entonces hubieras tenido para pagarlo, pues yo creo que tenían casa grande en Japón, ¿no? Sí, era un millonario, ¿no? Digo, a menos que... sus prioridades fueran otras, ¿no? Claro. Tal vez vivía ahí solillo en un departamentito, pero tenía su X68.000. Pero no, para darse una idea, tiene... De entrada, tiene 512K de memoria de video. 512K? De memoria de video. ¿Y lo bytes? Ajá. Que, poniéndolo en contexto, el Super Nintendo tiene 128... 256. Y salió 5 años después. 4 años después. Pero justo era una versión budget para público masivo, ¿no? Claro, pero... Vamos a escala. Es como si... Ahorita una consola te trajera entera de RAM. ¿Ahorita? Y te la venderan a... 100 GB de RAM. 100 GB, perdón. No, mal. No, pues está cabrón. O sea, si realmente era un producto premium. Sí, sí, si era una grosería. Y pues los afortunados que sí lo pudieron, este... Sí, o sea, para ponerlo más o menos en escala, como te trajera 100 GB de RAM y 50 GB de memoria de video. Comparado contra un NES. O sea, esa es más o menos la escala. Porque es contra lo que lo tendrías que comparar. Y ahorita ya no existe nada de eso. No, no. O sea, ya estamos hablando de otra cosa. Y, por ejemplo, te he entendido que esto es un producto de Sharp con una software de... Hudson. De Hudson, ¿verdad? Sí, el sistema operativo es de Hudson. Se llama Human 68K. Hudson estaba metidísimo en el PC Engine y en esto, o sea. Y Hudson siempre estuvo más adelante que muchos, ¿no? Desarrollaban tecnología. Eso es lo interesante. No solo hacían juegos. ¿Qué tipo de aplicaciones o juegos veías en un X68000? Mira, yo lo que he visto, o sea, no más te puedo hablar de lo que yo conozco. Obviamente, el sistema operativo pues es muy similar al de OS. ¿Ok? Y las aplicaciones que yo tengo y que he conseguido son principalmente para tocar música, para utilizar el sinte o los incisadores externos. Pero había este... UI, que nunca la he usado. Este... Tenía... Esta máquina tiene salida para lo que después se convertiría en Scosy. Scosy todavía no existía y esta máquina ya trae Sassy, trae para un puerto de flop externo, trae para lentes 3D, trae para digitalizar audio, o sea, tiene capturadora de audio, tiene capturadora de video. ¿3D? Sí. ¿Y qué tipo de aplicación tenía? Nunca sabía. O sea, era por si acaso... Sí, por si acaso... Esta máquina es el primer modelo. O sea, hay varios modelos de aquí. Después salieron con más cosas. ¿Cómo qué? O sea, con el disco duro interno, con más RAM interna, le subieron la velocidad a 10 MHz, 16 MHz. Pero yo quería... Siempre me ha gustado tener el primer modelo de las cosas. Y bueno, le subí la rama bastantes más megas de los que traía. Y otro curioso, aquí, esta estatua está, este... Están lagrimeando. Lagrimeando esqueletos. Se pueden juntar hasta 23 esqueletos. Por eso se llama Bloody Tears. Pero aquí se pueden juntar hasta 23 esqueletos. Ah, cabrón. Bueno, una vez que estaba odioso, dejé ahí que corrieran y dejé que salieran y salieran esqueletitos. Y al menos conté 23. Horror se llama Bloody Tears, brother. Sí. Órale. No lo había pensado. No. Digo, pero sí lo había pensado por este... No, pero es que no nos habían puesto la referencia directa. Ajá. Ahora sí nos la pusieron. De hecho, supongo que... Tal vez sí, pero no se llamaba Bloody Tears inicialmente el tema. Eso ya fue después que le pusieron ese nombre. Y ya sabes por qué se llama Bloody Tears. Y por qué son Bloody Tears. Sí. Esqueletos que nunca se mueren. No, madre. Bueno, en Castlevania Coops sí hay una manera de destruir. Y era Artemis, ¿no? La diosa que está llorando o no me acuerdo de quién es? Fíjate que este... Es un gran juego que muy probablemente muchos se perdieran. el Lex anda de... Sí, se anda luciendo. Anda de vengador del futuro, ¿eh? También es interesante hablar del control porque le da muchas más libertades que la versión original. Ah, cierto. De hecho, aquí disparas pero cuando alguien puede disparar hacia abajo. Puedes cambiar el brinco al aire. Ajá. Ah, cierto. Pero esto, por ejemplo, el latigazo diagonal es buenísimo. Ayuda mucho. Es muy ágil. Pero esto es contemporáneo a Super Castlevania, ¿no? Sí. Sí. De hecho, creo que es un par de años más, ¿no? Sí. Que esto es 93, no, el este... El otro es 91, ¿no? 91, sí. Probablemente de ahí vieron y dijeron vamos a implementarlo en esta vez. Y es un equipo distinto. ¿Qué tantas libertades habrá tenido este equipo? Todas, ¿eh? Aparentemente de lo que dice el texto. Si se meten en el wiki de este maravilloso wiki que se llama The Cutting Room Flow, sí, que... Este... Viene el archivo completo traducido del mensaje que viene en el flop de los desarrolladores. ¿Y qué dice? No me acuerdo de todo, tiene mucho tiempo que lo leí, pero... Pues menciona lo de los soundtracks escondidos, habla de los detalles, habla del reloj porque sí afecta el reloj de la fecha real de la computadora, este... Algunos escenarios. O sea, hay algunos escenarios en los cuales ves alteraciones dependiendo cuándo lo juegues. Exacto. Órale. Son estéticas, pero sí. Pero es un bonito detalle, ¿no? Ah, mira, traí la hierba ni me había fijado. Sí, por eso... En el pantalón... Sí, por eso no le importa, dice. Ah, estoy jugando todo el riesgo. Todo el riesgo del mundo. Míralo, pero de todas maneras... Pero son un montón de temas que veríamos posteriormente en juegos de la serie, ¿sabes? Los vitrales, pues los... Es que ya los podían detallar por la resolución, ¿no? Ajá. Sí, antes veían... Sí, aquí ya se puede ver a detalle exactamente la figura que... No, pues en este momento ya estaba posicionado Akomaiyo-Densetsu pues muy cabrón. Ajá. O sea, Akomaiyo-Dracula, pues me refiero a la serie, pues ya... Esto probablemente lo estaban viendo como un posible futuro de... lanzamiento, güey, o... ¿Tú qué crees que hubiera pasado ahí, güey? A mí me la... Es que ya viendo que es un... Digo, el PlayStation 1 llegaría un año después. Ajá. Pero entiendo que esta computadora es un... Es una... No quiere decir consola, pero es un... Es un artículo premium. Es... Es raro pensar que Konami hizo un juego que ya existía y ya muchos habían jugado y le volvió a meter mano y le volvió a dar, aunque lo hizo con Supercast-Irania. Pero te digo, no es tan raro. Capcom le puso los soundtracks extras para, este... A Ghouls and Ghosts, a Final Fight, a, este... Street Fighter, Konami, se los puso a Parodius, Gradius, el... El Gradius 2 de esta máquina tiene soundtrack con MT-32, con SC-55 y con el Yamaha. Es que está raro. Pero yo creo que... Pero quiere saber cuál era la apuesta, ¿no? Es que es el que se le van a lo reimaginado muchas veces. Sí, o sea, eso es... No, pero a lo que me refiero es después de... ¿Por qué arriesgarse a hacerlo? ¿Por qué arriesgar dinero en hacer algo que es premium? Tal vez pensaron que iba a pegar, güey, o sea, tal vez netas... por eso también costaban 8,000 yenes. Sí, y también tal vez es parte muy de la ideología japonesa, o sea, Sharp no es la primera vez que... o sea, Sharp lo vimos también trabajar ahí con Nintendo y hacer algunas cosas, entonces, probablemente es una ideología muy japonesa de, si vamos a entrar a trabajar en una plataforma... Ahora, esta no es la primera computadora de Sharp para juegos, estaba la M1. Ok. O sea, tenías antes ya un historial en el que ya tenían un track, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que en aquel entonces en Japón había muchísima experimentación, o sea, había muchas consolas, en el mercado tenías a las 3, tenías al PC Engine, al Mark III y tenías a este... al Famicom, ¿no? Estaba el Famicom B-System ahí metido. Sí, no, o sea, sacaban plástico, sacaban fierros a diestro y siniestro, cabrón. Y aquí, a lo que al final yo concluyo puede ser que es una ideología tan japonesa de si vamos a trabajar en una plataforma mucho mejor, vamos haciendo las cosas mucho mejor, pero es muy diferente a lo que pasa en la actualidad que es de, ya lo sacamos en X consola y lo que a veces es copiar y pegar en... Sí, que es lo que hubieras esperado, un port, ¿no? Tal vez el port de Bloodlines aquí... Ajá, no es un port, es un trabajo nuevo porque estás vendiendo algo... Sí, premium. Premium. Sí, solamente es el reciclado de... y el juego llegó a... Tuvo su versión casera, ¿sabes? O sea... años después, pero sí. O sea, sí, este... Posteriormente sí tuvo una manera en la cual la gente lo conoció y... y... pues lo jugó. Lástima que venía con esta nueva skin. Pero no había manera de hacerlo. O sea, realmente viene lo mejor que es posible en una plataforma de esa época. y estamos hablando de que es una plataforma que salió ocho años después y aún así no tenía las capacidades. O sea, esta no tiene capacidades 3D, no tiene el hardware, pero en 2D el PlayStation era inferior en hardware. Digo, a esta versión, o sea, tú dices el X68000 que es del 87, ¿no? Ajá, y el Play pues ya es del 94. Sí. Y de todas maneras no lo pudo hacer todo. Sí. O sea, te habla también de qué tan premium era. Sí, o sea, realmente una consola que lo pudiera hacer hasta los 2000. Ahora, ¿qué compañías aparte de Konami le entraron? ¿En Capcom? Hay muchas compañías distintas. Digo, Microsoft, como te dije, sacó muchos ports. Hizo todos los ports de arcade de Sega. Los hizo Microsoft. Sí. Space Harrier, Afterburner, Hang-On, este, por su lado también sacaron de Data East, sacaron Chilnov, este, Capcom le entró durísimo, este, mis amigos de Wolf Team, de Game Creator Staff Wolf Team, sacaban todo aquí. O sea, tienes este, Arcus Odyssey, tienes... Una compañía, güey. Sí, y los juegos aquí igual, utilizan el MT-32 o el interno, tienes Soulfish, tienes Granada, tienes este, FZ-Axis, hay varios juegos. Tienes este, Phalanx, por ejemplo, mucha gente cree que es de Super Nintendo, y Phalanx es original de Super Nintendo. Órale, o sea que el viejito viene desde antes. Pero el viejito no venía, viene una portada increíble en la versión de Super Nintendo. O sea, el viejito fue algo nada más americano. el viejito pegó durísimo. ¿No viste? Hace poco posteé, ya alguien hizo el research, de por qué está el viejito y quién era. ¿Por qué? Ah, eso es interesante. realmente querían hacer algo que en el anaquel llamara la atención y que lo tomara la gente porque no sabía qué era. Esa fue, o sea, lo decidió el director de marketing en Estados Unidos, se contrató un viejito, le puso el ukulele, lo volteó a ver a la cámara, le puso la nave ahí en su Photoshop, y va. Está documentado, muy bien documentado. Tiene el nombre del señor, viene todo. Qué chido, oye. Pero fue la decisión de, hay muchos shooters en el mercado, ¿cómo vamos a vender este producto que tenemos en las marcas? Órale. Pero la portada de Phalanx japonesa, es del mismo ilustrador que hace las portadas de Metal Gear, o sea, de las viejitas, de las que hace todo ese arte mecánico militar. No me acuerdo ahorita de su nombre, pero es precioso. O sea, portada de Metal Gear es de... de MSX. Ah, ya. Ese arte, así es el de Phalanx, pero viene todo con Bebel en tinta dorada, negra y normal. De colores. Y aquí nos llegó viejito. Nos llegó el viejito. Que tiene su encanto, pero el juego igual, perdió mucho, porque el juego original era en 64480, utilizaba el MT32, y era de dos floppies. Con un flop, tres floppies. Un floppy es solo la intro de Phalanx. ¿Y cuál fue el legado del X-78000, Artemio? O sea, ¿hay algún segundo intento? No, ya no hay ningún segundo intento. O sea, ¿ese mercado simplemente dijeron no, no existe? Pero lo que tienes aquí, nosotros de este lado, esto estaba increíble. Espera. La mujer lobo, es mujer. Vamos a dejar, ¿qué haces? ¿Por qué? Ahorita ves. ¿Ya no te acuerdas qué hace? Ah, ya, ya, ya. ¿Pero no es hasta que le pegas? No, todo. Hasta que se acabe todo. Se va a enojar mi esposa, pero es como... El hardware no tiene para hacer rotación, todo eso está por su ojo. ¿Neta? Es cuando mi esposa está enojada conmigo y la dejo que haga y todo, y ya después ya hablamos. Cuando te escuchen ahorita. Te avienta tus juegos. Órale, fuera de aquí. Los discos, los discos de Play 1. Y ahí va tu Famicom. Y ya por parte. Super. Ah, cabrón, no, no mames, se hacen cabrón. Ahí es cuando dices, ya no es Chancla, ya no es... Ay, cabrón. No, pues ahí andabas esperándote, el pinche Leg, cuando estabas en los números romanos lo hubieras parado, güey. Llega a las 2 de la mañana, el cabrón. Pero me porté bien, no vengo de ningún antro. ¿Eso crees? Abas, abas, abas. Ahí está. Trae hierbita, no le importa. Sí, no. Pero tienen decencia. Ahí es cuando ya tranquila la cosa. Oye, ¿cómo que desnuda? No, ¿cuándo? Ya la tapona. Desnuda, que no quede. Ah, lo que te decía, de este lado estamos acostumbrados, o más bien, de este lado desgraciadamente todo el mercado indie empezó hasta ahorita, ¿no? Hasta hace 10 años o 15 años que empezó a florecer. En Japón, en las 68 mil había un mercado indie tremendo de Ojinchi, ¿no? De juegos hechos por la comunidad y los programadores salían de ahí y se los llevaban a las compañías. Entonces probablemente hay muchas piezas que están perdidas. Sin preservar, por supuesto. Y hay muchas que, bueno, ahí están más o menos y hay reediciones, hay actualmente. Ahorita van a reeditar, este año Chorrensha lo van a editar unos italianos físicos. El año pasado, este, no, antepasado, Bip, hizo una edición de un juego que se llama Daibon y sacó el floppy y lo vendió en la edición 2016. O sea, es una edición de un juego de X68 mil nueva. Sí. Y Chorrensha sale este año. Chorrensha es el juego indie por excelencia. Es un shooter excelente para X68 mil hecho por una sola persona, nada más controló la música. La música es increíble, ya la puse ahí en el score y este, y el juego es excelente shooter. Es un solo fondo, eso es tal vez su único defecto. Pero de ahí en fuera la música y el gameplay son excelentes. Oye Artemio, y esa banda que, por ejemplo, esos indies que vendían sus discos, pues ¿dónde lo hacían? En las expos. En las expos, todavía hay, hay varias expos que son de de Goujinshi nada más, que va gente a vender su obra. Pero generalmente en la Comiquette era donde era lo más importante. Todavía, de hecho, así como dato rapidísimo, hay animes todavía actuales que hablan de esta situación de ir a una Comiquette a vender sus mangas indies o sus juegos indies, porque hay gente que está haciendo juegos indies en PSP y todo eso. Y eso, pues apenas empezamos acá. Allá, allá era parte de la industria desde su nacimiento. Y la gente que era buena en eso la contrataban y quedaban las empresas. Pues sí, pero también no tenían opción porque si querían No tenemos el desarrollo tecnológico aquí. No, a estos no les importaba. A Hudson así empezó. Acuérdate que Hudson hizo los juegos con ingeniería inversa y fueron enseñados a Nintendo. Dijeron, mira, tenemos esto. ¿Lo quieres o no? Sí. Y ellos hicieron la ingeniería inversa y brincaron la protección y luego... También los Stamper, ¿no? Los de Rare aplicaron la misma y pues todos acabaron teniendo... Ahí te pregunta ¿Quién eres tú? ¿Qué te dice? O Mae Wadare. ¿Tú quién eres? Y ahí te dice detente. ¿Tú quién eres? De hecho, las voces fueron censuradas en la versión americana. O sea, ¿las de Chronicles no la traen? No. O censuradas o por memoria. También. Puede ser, pero yo siento que no era tan... No, no es un gran detalle. O sea, técnicamente... Es muy bonito. Yo siento que más bien ahí dijeron es que no se va a escuchar bonito que las muñecas saben. No, probablemente les llegó y no sabía qué significado Mae Wadare. Pues la otra también. Eso sí. Muy cierto. Están bien bonitos detrás. No sé si lo han repetido en otro... Y esto no viene en el original, ¿o sí? Esta parte... Esta parte no, de Famicom no viene. Que también una... O Mae Wadare es... Podrán decir que es como ¿Quién chingados eres? Es un poco más despectivo. ¿Neta? Ajá. Sí, pues... Es que lo dice por el Omae y porque la terminación no es respetuosa. Está hablándole golpeado, pues. ¿Qué chingados eres? No, no, tampoco. No, pero como Omar es golpeada. ¿Y tú qué? Ándale. Así es. Y ahí te dice regresa. Regresa a tu casa. O más bien regresa de donde viniste. Este muñequito le avientas y se latigas y te alcanzan a esquivar. Tienes que ser muy justo. Pero el tono nazai sí es... 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 imperativo. Tienes que... Eso, detente. ¡Detente! Nelda, vete. Tú puedes, Lex. Ahorita, ¿viste la... viste la uneada que le pusieron? ¿Cómo? Ah, sí, éstas la tumbaron. Pero mira. Ahí la lleva. Ahí se ve que... El vampirín, le tiene miedo al vampirín. Es que como no trae hachas por andar trayendo su hierbita. Sí, y aparte el vampirín no tiene ningún patrón para moverse. Ah, pero creas tu hierbita. como que viene hacia mí. Pues sí, es la manera más reservada de jugarlo, pero este... tienes un riesgo grande de no... Yo sí soy dependiente del hacha, la neta. Yo aquí. Yo soy más este aguavenditero, ¿eh? ¿sí? Sí. Esto ve, o sea, los reflejos es duplicar los sprites de todo. Y cambiar el framerate de los sprites del fondo. Para que parezcan como... Para que parezcan transparentes. No, pues esta... Esto así se me hace... O sea, ¿tú dirías que esta es la mejor versión tierra o qué? Tal vez. Es la que... de todas... Técnicamente, pues no puedes negarlo. Ya lo otro, pues serían gustos. Pero... Si pudiera tener esta versión... ¿Yo en mi casa? Obviamente, yo haría esta versión. Sobre todo por la música. O sea, ¿tú qué estabas jugando en el 93? No, yo estaba jugando yo creo que el Super Mario Bros. 2 con mi papá. ¿Star Fox? Estaba muy... Estaba muy chavo todavía. Aquí con este jefe lo que conviene es llegar con la peor... ¿Por qué? Ahorita ves. ¿Por qué? Porque el güey te va a atacar con la misma. Y... Traigo hierbas y que puede aventarme. ¿Y no se cura? Esperemos que no. ¡Ay, cabrón! Ándale por andar. Ándale por andar diablado. Y se sigue reflejando en los pedacitos. Sí. O sea, el capricho ahí está. Ahí está. Ah, qué perro, güey. Me conviene y haber traído cuchillo. Y si te das cuenta, los pedazos están distintos en cada espejo. Eso es más memoria, nada más a lo güey. Pero es que si la podían hacer... Exacto, es eso. Lo malo es que no te deja hacer la diagonal para arriba, ¿verdad? No, no. Ahí vas, ahí vas. Sí, mira, no. ¡No va, Alex! Me convenía por estar ahí, este... Por andar con la plantita. Sí. Pero bueno, con cuchillo voy a cambiar la cosa porque me va a aventar cuchillo. O sea, si él no tenía la plantita, entonces no... Se para puro latigazo, pero se puede... Qué gran detalle ahí, la vela que rompiste ahí abajo, en realidad estaba como en la pared de este lado y no en la pared ahí. Entonces es como un reflejo que le da profundidad. Está muy... Está... ¿Cuál güey? Mira, ve. Si lo tomes de abajo, ve el espejo de abajo. Ajá. Estás viendo lo que está en la pared. O sea, de nosotros, de nuestro lado. De nuestro lado. Entonces estaba reflejando una velita y ese patrón que está arriba, atrás de donde está Alex, no está en esta pared, está en la pared de nosotros. Así es. Ah, qué chido. Y es la única manera que tienes de ver lo que hay acá. Ajá, o sea, es lo que hay acá. Y todo está colocado correctamente. Qué loco. Imagínate, ya nos vemos reflejados nosotros. Pues tal vez es una parte sin tensión. El Alex, ya precavido. Ya, ya, ya. Aquí me puedo quedar. Como me voy a aventar cuchillos y no me pueden dar, me lo puedo estar llevando. Ya lo va a chacalear. Ahora sí, ahí ya lo chacaleo. Aplicando la chacal. Me chacaleo hace rato. Tengo que chacalearlo. Con ese Simon, este, versión bizarro. Versión slash. Mira, me avienta cuchillos, pero obviamente no me va a dar. ¿Qué obvio, hijo? Dile. Lo que muy chido. Ándele, ándele. Ándele. Era sexy. Ah. Ahí está. Y era de puro espejo el muchacho. Y son los espejos de atrás. Y sigue reflejando, sí. Es más, yo creo que son, son tan, tan exagerados que seguramente lo que escupió podías formar los espejos. Capaz. Ah, sí. Qué gran nivel de detalle. ¿Quién sabe si, si lo iban a sacar como en arcade? No creo, porque para eso estaba el haunted house. Haunted Castle, ¿no? Haunted Castle, exacto. Pero, Haunted Castle era mucho, mucho antes, ¿no? Sí. Ahora para el 89. No, 88. Ahora va con el Grim Reaper. El que fue más difícil siempre es todo en la ocasión. Bueno. Mira, si había alguien con mezclilla ahí. Alguien con mezclilla. O sea, era una época donde ya había mezclilla, ve el pantal. Ahí del... El joven. Aparte, ve cómo detallaban también los escenarios con elementos que solo estaban en una parte. Sí, es distinto color de los tabiques, moho, las grietas, y todo eso es costo de memoria. Bueno, obviamente tenía un tiempo antes de desarrollo, ¿no? Mira qué bonito. Ya se va como gordo en tobogán. Oye, ayúdalo. ¿No viste? También uno de las cosas que tiene chidas del juego es que hay enemigos que solo salen en esta versión. Sí. Eso, ¿no? Como ese. En patas. Toma 2 salió en este... en las de Game Boy and Runs. O en la de Diez. O en la de Diez. En Porta no runza. ¿Ese? Sí, en Porta no runza. No me pierdo. No, nada más de ver esta versión me pongo a pensar en qué tantas versiones de Castlevania han jugado. Para eso está el buen Capitán. Para eso está el buen Lex que nos enseña Bloodlines, que nos enseña esta de 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 que dice que va este oye que dice que también se va a poner a hacer este Order of Ecclesia. Ese es hermoso Order. Sí. Si no wrong, ese es si no dice mira alguien desnudo alguien desnudo eso estaría mega censurado en América hasta por Sega yo creo era para vender para jugar a la cuerda si puedes jugar a la cuerda aquí hay otro que es antes nivel 2 oye pues se ve que los esqueletos entonces si se divertían ahí chido si armaban sus fiestas ahí entre ellos al pollito traes planta y acabas de comer pollito y toda energía llena viene viene con todo no mames oye la violencia que grosero esto solamente me recuerda a chiller si también a mi me recuerda a chiller eso es rotación por software pero si te falló si no Alex espérate no le midió bien el radio esos changuinas se ve que son turbotroles güey acuérdate en symphony of the night que mega pedo era matarlos y luego cuando traías el knuckle que no latinabas al cabrón pero estos están desde siempre ¿no? si hasta en las versiones de Famicom tiene ahí sus ahora la pregunta ¿cuál es tu Castlevania que menos te gusta? que no no valen los de los españoles los de peleas jutman 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 que fácil salieron a mi los que menos me gustan yo estaba provocando que dijera Simons fue no no esto está bonito los que más me gustan son tal vez los de 64 aunque tienen su encanto para mí porque estaba probablemente yo estaba muy morro y los veía mira yo ni siquiera los considero Castlevania yo te iba a decir Bloodlines y ya sacaste los 64 y pues no no hay manera de ganarle eso o sea Bloodlines es tu Castlevania menos después de los 64 si tienen buen soundtrack los de 64 pues si pero el juego tranqui con otra guardia voy a tener que regresar y esquivar un chelex ah pero querías tu plantita si pues es que no ahí hay aquí hay un 2 para utilizar las plantas adiós probablemente 64 son los comandos si 64 si se lleva las palmas pero porque era un experimento si exacto o sea y te puedo decir que cuando estaba morro y los jugué porque tal vez fueron de los primeros Castlevania que jugué los disfrutaron si que es esa madre de abajo que te está disparando wey fetos de aborico si algo así pues salen de los salen de los frascos de formol wey son fetos si vienen de Silent Hill ahí está su parque de diversiones de dragón aquí se ve que ya estás llegando a donde está el mero porque siempre nos ponen un Alchemy Laboratory o un laboratorio pero nunca te habían mostrado esto ajá sí y aparte el Alchemy Laboratorio nunca te lo ponían como tan tan al final ¿no? ajá es bueno en Symphony es el principio ya midiéndole Lex acá por completo pero fíjense también el dominio de Lex o sea por más que por más que le empujó la muñeca trae buen ritmo yo lo veo trae buen ritmo la ha perdido como dos veces creo sí pero me cae que uno juega esta versión por la música cabrón a mí también me gusta mucho como fluye mira aquí es una buena trolea esto ahorita está así porque es primavera cambia dependiendo de esta primavera bueno va a ser primavera o sea si lo hubiéramos jugado pero ya te pone el juego primavera ya no lo considera invierno ok este cambia en estaciones ah que perro y es una pintura nah man tú dijiste un Castlevania y ya salí uff y ahí está un tributo a Escher y esos cuadros pues es memoria así a los güey ves eso mira cómo se ve hasta el efecto si es como de header de grupo pirata no de mira este cuadro tan bueno en lo que cabe algo no no mames que creepy que maldito que tienes en ese cuadro pues pues ya digo quién va a salir tu tío si claro tu tío grimro ah pero Lex lo tiene sometido aunque no traiga hacha con el hacha si lo bajas bastante rápido o con el boomerang o con el boomerang o con el boomerang no pero no se cura traigo este juego infinito le echa fichas infinitas le echaste ficha infinita le echaste ficha infinita se jugaba como cuando me acaban de dar mi domingo y el se llena ah no 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 tu puedes tú puedes tú puedes Lex ah Lex ah no era necesario curarse como no le quitaste toda la diversión por curarte este si fue la emoción pero pero ahí está es que lo que queremos es fallar no queremos fallar ese era el gameplay además porque sigue un track bien bueno sabes que ya se nos acabó el tiempo o sea no 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 se pudo llegar a drácula pues ya es el siguiente escenario pero ya nos vamos creo no yo digo que lo acabes casi una hora digo que ya estamos así le va a tocar la del hombre lobo a lex y se va más tarde speedrun speedrun a ver vamos a ver la vida si pierdo ya vámonos a ver va además porque ese track hay un detalle el juego tiene varias vueltas ah cierto ah cabrón y cada vuelta sube la dificultad le agregan enemigos y cambian ciertos detalles no mames y aparte esa rola no no mames esta es increíble este track esta es la que pusiste en la escuadra Artemio creo que he puesto todas pero el primero fue el segundo la cueva no 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 es que rolota cabrón y esta fíjate tiene un detalle muy bonito en el otro cinto en el SS55 como ese ya tiene samples tiene un heart beat todo el tiempo en lugar un latido latido pero mira si te preguntan oye quienes eran los guaruras de drácula ahí estaban no y aquí está la capilla también no sé si vayas a llegar porque no es no es el camino directo si no pierdes si no no por eso es que es un hay dos caminos y como tomas el otro camino era por mi izquierda pero me vine o sea no va a ir a la capilla porque ahí si hay un cristo y está está de lado verdad si ah creo que si lo vi yo la vez que que lo jugaste si ya te están preparando como diciendo wey está ahí atrás el cristo no si aquí es un cuarto la capilla a ver aquí está mira Cristo de lado es una vida ¿cuánto rato te hincas? entonces es una copa no no chavo no chavo te trolearon te dijo es que me diste la espalda entonces ya no 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 la vida no la verdad no 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 es que tienes que traerle la hoja parroquial firmada por el señor pues no chavo ya dale a lo mejor era encima de las escrituras lo tibagueó si pero si salió una vida pero ya no me acuerdo donde te coloco además fuiste a tibaguear al jesucristo obviamente en la versión americana repito no hubieran podido poner eso no es verdadero y aquí se ve pues como normalmente se hacía en las películas del estilo ¿no? el bien contra el mal un bien definido un mal definido orale no hay B no mames no pues en el 93 ver esto decías que esta pasanda mira tú puedes Lex tú puedes adiós hierbita bienvenida a Chita échale agüita a los a las flamas a las flamas ya nada más de ahí ya sigue Dracul ya se ha dado a mi esposa le digo que voy a llegar para que te avinte los números romanos cabrón déjame llegar a que sea Dracul Dracul no Dracul te va a ir leve vas a ver speedrun speedrun ahora me voy aprovechando que estamos aquí vamos por el otro camino para que lo vean pollito pollito es clave ah te regresaron hasta el principio cabrón y aquí no había piedras ah cabrón ando perdiendo la energía y ya veo lo que necesito ah 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 pero fíjate aquí la cruz no es crucifijo no no aquí sí parece si es la cruz americana la cruz roja aquí estamos en este momento de procura ay creo que el pollo estaba abajo y mira se le quedan los flechos clavados si hace rato le dieron con una lanza y se te queda la lanza ahí si no me acuerdo aquí hay un pollo donde ay cabrón a los veloces si ay no ay desaparece que no si bien uff oye por qué le haces el feo al cuchillito de este Lex o sea cuchillito es este cuchillito es vida es chingaquedito ese es el problema es muy débil y ataca en el mismo patrón que tu látigo y mira con sus golpes pero es sincero hacha es más rápido y le llegas hasta allá sí e inclusive pues preferiría uno la cruz ¿no? pero siempre a mi favorita ha sido la cruz o el boom a mí hacha ahorita te va a hacer un parote ¿no? sí siempre cuando no pongo guardia sí no te va a hacer un parotote está poniendo guardia ya vos con el candelabro acuerdas no sé 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 oiga sí 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 se cacharon ya fue pues sí pues vámonos 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 ahí les dejamos de tarea llegar a drácula pero este un placer a ver este aquí que artemio nos abría las puertas para poder jugar a comayo drácula en su versión original de x68000 un un gusto un título que probablemente pues muchos de los que disfrutan de la serie de Castlevania tal vez nunca habían visto tal vez sí si jugaron la versión Chronicles pero pues qué chido este haber podido jugarla con un Roland MT32 como debe ser como escucharon pues gran soundtrack habrá que escuchar los otros tres a ver a ver cuál a ver si le llega acá chido pero muchas gracias a Lex que se rifó acá en este gameplay está esforzándose para que no le cortes mira sí no estoy haciendo mi mejor esfuerzo pues este no yo por mí sí gané yo no yo no tengo prisa oye sí porque le van a pegar aquí no 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 ya pedí permiso eso es lo malo de tener Ernest Evans los mejores soundtrack evidentemente son los tres primeros oficiales que es el del Yamaha que bueno es muy bonito pero es FM y pues no se compara en calidad con todos los cintas pero está precioso después está este del MT32 o del CM64 y luego el del SC55 que ya usa samples pero los tres tienen arreglo distinto o sea los puentes los estribillos son distintos en cada una de las versiones no es que sea la misma música con distintos instrumentos sino el arreglo de la canción es distinto además de los instrumentos sí bueno los tres bueno este es síntesis lineal como el FM y el otro el cuarto soundtrack pues depende de cuál sinte uses porque ya es MIDI abierto entonces eso funcionaría en cualquier sintetizador MIDI de propósito general o sea en un teclado en el teclado de tu tío o en el teclado que decías del restaurante de la carretera ahí funcionaría ya pero si tú no tenías nada jugabas con el del Yamaha con el Yamaha que para mucha gente era suficiente ¿no? sí sí no eso es muy padre el del Yamaha aquí este vamos todos haciendo una cadena de oración y fíjate eso me encantaría el Gradius de Konami en Options escoges el Sint o sea ya cargado el juego puedes cambiar el Sint y estar conectando y desconectando ya en juego ya en juego pero en Options lo cambias vámonos 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 y ya desde aquí ya desde aquí me matan aquí me dejan vamos a esto una cuenta y en este pues te abuelas o sea tienes que rebotear todo para escoger cambiar de Sint ¿quién sabe por qué habrán decidido eso? no bueno si tiene razones por lo que te digo de que le carga todo la programación al Sint o sea ya te aventan el Boss Rush ah no no es Boss Rush ya es enemigos son enemigos normales no importa ya nos dejan aquí vamos a llegar hacia atrás para que lo vean la versión y cargas vidas es lo bueno ya lo más difícil y detalle la versión que está hackeada en la red es ligeramente más fácil ¿por qué? te bajan menos eso es todo ¿y no han dompeado esto? se brinca ¿no han dompeado la 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 buena? seguramente sí pero el problema es que necesitarías tenerla hackeada para que jale en el emulador y no hackeada para que no esté más fácil ya o tener un emulador que soporte una imagen nueva no me acordaba de ese brincote muy exacto sí es es sí a mí sí me costó porque además o sea sí tienes que matarlo bueno vel vel hay cabrón hay cabrón hay ve Alex anda de speedrunner bien ah qué amable la puerta oye si fuera para que se mantuviera cerrada que le tuvieras que dar sus latigazos era muy amable te saludó pero después este las maids ninjas son no y sí tienen ataques no los ha dejado atacar sus panteras de symphony no son de symphony sí digo salen al principio del de rondo ah ya sea loco así me va a recibir mi mujer ahorita así te va a aventar tranquilo así así con los cuchillos de la cocina de los jinsu jajajaja 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 y luego estoy golpeando mejor todo mal no mames ya se ya se puso se puso loca la muchacha la pantera negra negra yo yo inmediatamente cuando escuché a diego me acordé del promocional de la estación de fm pero a ustedes no les tocó eso cuál era la pantera tocaba puro metal ah los ochentos no yo creo que a los más jóvenes van a reconocer a T'Challa solo toé alas bien niñas solo la pantera ah si la pantera si se la había oído vamos con el laduquen por eso te dije que todavía no habías visto el ataque si avanzado me salta y la brincamos ajajaja troleadísimo hay pollito hay pollito no ni más troleadito habrá pollito arriba pero creo que yo nomás he subido hasta arriba por el bien de nosotros ojalá que sea no no acuérdate que tienes que recorrer todo hasta la derecha no mames como pasé yo esto mucha fe y esperanza a ver oh buena lex buena buena no lex no te conviene el la provocaste no te conviene el puntito este última vida última vida nuestra esperanza si es que con látigo de cinto aguas con la otra pantera ahí viene la otra pantera no esta hasta que se suba y esta se encabrona no pues drácula si escogió bien a quien dejó al último vela pinche gato ahí vela trajeras un hacha la pantera se va a la chingada no se te está diciendo chingada madre con la plantera me dice un cabrón oye ya te explicaron quien tiene los pantalones puestos yo creí que le ibas a brincar uff tu puedes lex tu puedes perro al revés no es mal todo se va no así se cae te da falta el que te hagan que ir al otro lado ay no es cierto lo volvemos ni siquiera si no va a pasar no ya bueno chale se acabó se acabamos en una pantalla de game web si ya casi llegábamos pero este no te preocupes lex gracias a artemio de nuevo gracias a lex tierra un placer como siempre nos vemos en la próxima diego con audífonos disfrutó de la música y nuestra pinche voz y tenemos ya que lex no pudo llegar ah si que marido ahí está su música de game over que ya escuchamos no eres necesario el tema del jefe pero ve el título de la condición de compradáculo está bien loca esta sale cuando ya se transforma en cargol no pues si se puso tecno el pedo si se puso acá este si se puso safriduo le gusta entrarle al género pero bueno vámonos este ojalá hayan disfrutado de este episodio de castlevania blood carnival yo soy Asher y nos escuchamos por el lado hasta luego adiós no 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 Gracias por ver el video.